... Vamos mal porque no querían que lo supiéramos y creo que nos vamos a enterar bastantes personas de lo que nos va a contar hoy Jesús. Me han dicho, preséntalo, y hay presentaciones que en verdad no tienen mucho sentido porque creo que presentar a Jesús Cintora, coño, solo hay que ver cómo está el salón para saber que no necesita presentación. ¿Qué podría decir él? Pues mira, yo tengo la suerte de haber estudiado comunicación en una facultad de Sevilla y creo que de las primeras cosas que me enseñaron en comunicación es que hay que ser honestos, hay que ser leales y que por desgracia eso no existe. O es algo que cuesta encontrar. Cuando tenemos la suerte de encontrarnos a un profesional de la altura de Jesús Cintora que cuenta las cosas que hay que contar, que cuenta las cosas como hay que contarlas, las que les duelen a uno y las que les duelen a otro, pero sobre todo las que nos duelen a nosotros, a nosotros como personas y a nosotros como sociedad. Cuando hay un periodista y un profesional de esta altura que pone en peligro los privilegios de muchos, se intenta silenciar. Y si se intenta silenciar vamos a darle micrófono, vamos a darle salones y vamos a darle un fuerte aplauso. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. ¿Se me ve bien en todos los sitios? Pero se me ve o si no me pongo de pie. Ya que hemos venido hasta aquí, ¿seguro que se me ve? No, no, lo que queráis, no sé. Yo si es vestido me pongo de pie. Y si hay que desnudarse a partir de las 10 o por ahí Depende de lo que aplaudáis Bueno, pues nada Muchas gracias por acompañarnos Por estar aquí La verdad que yo soy un tío de pueblo Que siempre se sorprende De que venga gente a oír lo que cuento Es así, tal cual Entonces, la verdad que no me esperaba Porque yo voy viajando de aquí para allá Y voy a lugares Unos los conozco, otros no Pero siempre tengo como cierta intriga De que vendrá gente aquí a oír lo que cinturilla le pueda contar Entonces me sorprende siempre que venga gente a escucharme Con lo cual estoy muy agradecido Estaba ahora, perdonadme, así como pendiente del móvil Porque estaba poniendo en Twitter Que hay como 525.000 personas Creo que lo siguen para que vieran que hemos llenado este recinto Porque a algunos seguro que les interesa A ver que lo hemos llenado O no Y bueno Aquí estamos Muchas gracias a los organizadores del acto Muchísimas gracias A quienes estáis aquí Y me parecía propicio De la misma forma que hemos pedido un aplauso Para la introducción Empezar este acto ya oficialmente En memoria de un periodista Que es de esta provincia Que nació en esta provincia Y que ha fallecido recientemente Que me parece que es ya historia Del periodismo reciente En España Y que es Jesús Quintero Así que para Jesús Quintero Pido por favor A Quintero le pido en cierta forma Donde esté disculpas Porque alguna vez A mí por la calle Cuando a uno le han visto por ahí Por la tele Pues le dicen cosas muy variopintas Pero a mí Hay veces que me dicen Cintora o Quintero A veces me han dicho Jesús Quintero No Cintora Peor es cuando alguno me lleva a decir Incluso Jesús Gil Porque la gente a veces se guía Con mucho cariño Se guía Pero entonces A Quintero un reconocimiento Además él hablaba mucho De ese tipo de periodismo Que él Mencionaba de calidad Un periodismo hecho Para la gente Inteligente A pesar de que a veces Traten A la gente como tonta O que intenten Aborregarla O tenerla entretenida Con determinadas historias Para tenerla sumisa Tenerla adormecida Y él hablaba siempre De ese periodismo de calidad He hecho el recuerdo A Jesús Quintero Me parece también muy propicio Recordar en esta tierra Porque esta es una tierra De sufrimiento A los fusilados Que lo fueron y mucho Por parte de Carniceros como Keipo de Llano En una tierra como Nerva No recuerdo los fusilamientos A los que lucharon Incluso sin querer luchar Por más allá Que su trabajo Inocentes Fueron fusilados en esta tierra Así que por favor Un homenaje a esa gente Que se dejó la vida Unos por defender la democracia Y otros simplemente Porque trabajaban y vivían En esta zona Para mí La memoria Y el reconocimiento A las víctimas Que fueron fusiladas En Nerva En esta tierra En muchos casos También el recuerdo Al esfuerzo minero En esta zona De Nerva Una zona sin duda Muy caracterizada En España Por la lucha De los mineros Y en lo que es El día de hoy También El reconocimiento A quienes luchan por ello Y el apoyo A quienes rechazan Un vertedero De la vergüenza Que hace Que Unos Porque dicen una cosa Los otros por otra Pero como dirían Al menos en mi pueblo El uno por el otro La casa sin barrer Hay un vertedero Sobre Aparte de la porquería Que hay Hay bastante opacidad Sobre lo que realmente Se deposita O lo que no Y que entre unos y otros Unos permitieron que se abriera Otros dicen que se va a sellar Pero no se sellan Ahí permanece Ese vertedero Que yo creo que representa Además del uno por el otro La casa sin barrer Representa la falta De transparencia De cara a la ciudadanía Y un impacto medioambiental Que yo creo particularmente Que esta tierra No se merece Así que me apoyo También A la gente Que lucha Por lo que considera Que es malo Para una localidad Y que sin duda Nerva Es mucho más Que la localidad Que la contaminación Que un vertedero Y mucho más Que todo eso Entonces yo creo Que es necesario Que haya más transparencia Ese asunto Que se cumpla Lo que se promete Y que si ya De por sí Hubo promesas Que se incumplieron Respecto a ese vertedero Que la ha sabido Yo creo que también Se ha ido engañando A la población Prometiendo determinados plazos Y luego yo creo Que también La población puede caer En determinada resignación Que no es buena Creo que una de las epidemias En cierta forma Del tiempo que vivimos Es la resignación De la sociedad Cuando la sociedad La engañan Como si fueran trileros Llegan a pensar Que no se puede hacer nada La enfrentan incluso Y yo creo que eso Pues Sin duda Es que ganen Los que Tienen el poder Los que tienen la sartén Por el mazo Así que dicho que Edad me apoya A los que luchan Y bueno Pues vamos a hablar De No quieren que lo sepas Que va en la línea De lo que estamos diciendo ¿Quiénes no quieren Que lo sepamos? Pues no quieren que lo sepamos Aquellos que teniendo poder Teniendo mucho poder Unos dando la cara Otros sin darla Pues sin duda En muchos casos Hacen trampas Hacen manejos Abusan de su posición De privilegio Para que En un país Que ha avanzado Y mucho Hay que decirlo Yo nací a finales De los 70 Tuve una infancia A comienzos de los 80 Yo creo que todos sabemos Yo pienso Que ha habido avances Pero que tiene que haber más Y hay algunos Pues que son un tapón O que hacen trampas Para que La democracia No llegue a todos De la manera Que debiera llegar Es decir Yo soy periodista Y concibo Que no es de recibo Que en un país Haya por ejemplo Un rey emérito Que vive Ahora mismo En un país del golfo Valga la redundancia Que tenga el dinero Fuera de España Utilizando testaferros Que no sepamos Lo que realmente tiene Y que sea Un caso muy paradigmático De una cobertura judicial Política Tributaria Y mediática Para que eso Se mantenga impune Eso en democracia No puede No debe ocurrir Y como tal Hay que denunciarlo Y como tal Hay que decir Que no puede ser Que en un país Donde ocurren estas cosas Insisto Jefatura del Estado Corrupción Aquellos que Lo han callado Durante tiempo Incluso se les premia Y se les pasa La mano por el lomo Y aquellos que lo cuentan En no pocos casos Son castigados Y apartados O Se muestra La cabeza De algunos castigados Y apartados Para que tomen nota Y vean lo que puede ocurrir Si cuentas Lo que pasa ¿Por qué se cuenta Lo que pasa? ¿Por tenerle manía Personal a alguien? No Porque en democracia El periodismo Está para contar Lo que pasa Y dentro de lo que pasa Hay asuntos Que son primordiales Entonces lo que ocurre Nada más y nada menos Es que la jefatura Del Estado Hay que contarla Diré más Hablando de corrupción Estamos en una tierra Andalucía Donde se conoce El caso De los seres Que ha supuesto Una condena Un caso muy sonado Por cierto Yo lo decirlo De forma transparente Yo me opongo Al indulto agriñal Porque considero Primero que hay una condena Una condena muy clara Por causas de corrupción De la misma forma Que me opongo claramente A que hubiera cualquier beneficio A un condenado Pues yo que sé Si queréis Del Partido Popular Por la Gürtel Del Consejo de Caja Madrid Un consejero de Izquierda Unida O un nacionalista catalán Del caso Puyol El que la hace La tiene que pagar En democracia No puede haber Una doble vara De medir No podemos engañar A la población Así lo veo Entonces Hay cauces legales Para un indulto Claro que los hay Pero también Dentro de los cauces Supongo que está La opinión De poder decir Me opongo A que en un caso De corrupción Con condena Haya un indulto Porque la corrupción Debe castigarse Legalmente Ya sea El emérito Ya sea El Iñam Ya sea Bárcenas Es más No sé Si alguien sabe por aquí Quien es M. Rajoy Que me lo diga Porque Jueces Fiscales Y policía Todavía siguen Buscando Al susodicho Bueno Entonces no sé Dicho queda A ver Periodismo Yo estoy aquí En cierta forma Porque Bueno pues Yo soy periodista Porque Ya he dicho Que mi madre Se ama de casa Por cierto Siempre me pregunta Que tal los actos La mujer lo vive Es la mejor directora Que he tenido De cualquier programa De televisión Mi madre Mi madre Le sacó el graduado Por las justas Porque fundamentalmente La infancia La pasó Trabajando en el campo Y luego La adolescencia Ya Trabajando Iba a chorizos Revilla Valga la redundancia También Y Ahí Iban a trabajar Les pagaban Con un sobre En negro Las llevaban En un furgón Muertas de frío Porque ahí En el moncayo Se las rasca Entonces más Ahora ya Ya sabéis Los que conocéis El clima Que el frío Ya no sé Que era Entonces sin calefacción Con sabañones Pues Descarnavan Y pasaban horas y horas Con un sobre Que les daban luego De dinero De dinero negro En esas condiciones Se crió mi madre Pero mi madre Yo creo que es la persona De televisión En el mundo Que he vivido yo Que más sabe de todo esto Porque ella es la que está Ahí al otro lado Siempre de la pantalla Con el teléfono Y me dice Que hable más este Que no le estás dejando hablar O Este que se calle Que está muy pesado hoy O A ver Átate el último botón De la camisa Que parece Su Mamarracho Y tal Este tipo de cosas Mi madre Sigue pendiente Un homenaje A las madres Y a las abuelas O mi abuela Milagros Usted donde esté Que la mujer Se fue por lo menos Pensando que yo había vuelto A la televisión Lo que no vio Es que era por poco tiempo Pero Ella se fue En mitad de la pandemia Y Y no vio el desenlace Pero siempre Recuerdo a las mujeres Que tanto han luchado Por mi madre Mariluz Y a mi abuela Milagros Por estos casos Yo vengo De esa infancia De finales de los 70 Todavía Acompañé a mi abuela Milagros Con un carretillo A lavar a mano Al pilón De mi pueblo Hasta el año 86 Nací en el 77 En casa no había lavadora No había frigorífico No había calificación Mi madre nos bañaba Se calentaba En una lata de conservas El agua Solía salir los sábados Por la noche Porque luego el domingo Nos mandaban a misa Reinabas y la raya Y a misa Los domingos Y bueno En aquel tiempo Pues la verdad Que la televisión Era blanco y negro Que la había construido El marido De una prima De mi madre Y se iba y se venía Que yo era una cosa horrible Pero estaba todo el día Puesto a la radio Y de esa infancia Yo digo Repito En este país Se ha mejorado mucho Desde finales de los 70 Pienso yo Las infraestructuras que tenemos La sanidad pública Que tenemos Pienso que Se construyó Un sistema fiscal Que entonces había Estaba todo digamos Más desordenado Y hay avances Claro que lo sabía Lo que pasa es que yo Yo soy de los que cree Que no cabe Complacerse No cabe Hacer demasiado La pelota Como algunos Quisieran Y cabe Como periodista Contar lo que debe Mejorar Y por eso este libro Entonces yo creo Que no cabe La impunidad En la corrupción De un jefe del estado Soy de los que cree También Que está viendo Un deterioro No es que lo crea Estos son hechos Hay cosas Nunca os olvidéis Hay cosas que son opinables Hay otras que son Verdad o mentira O sea Uno podrá opinar Que hacer Para que no suba La cesta de la compra Eso uno podrá opinar Lo que hacer Lo que no se puede negar Es que la cesta de la compra Está subiendo Eso es verdad Entonces hay cosas Opinables Y otras que son verdad O mentira Pero ¿Por qué decía esto? Pues porque Es evidente Que estamos viviendo Un tiempo De un deterioro De servicios públicos Conquistados Con mucho esfuerzo Y seguro Que muchos Y muchas de los que estéis aquí Sabéis lo que es Pedir una cita Para el médico Lo que se tardaba antes En que te viera En la atención primaria Del médico de catecera O ya no te digo nada Del especialista O ya no te digo Una intervención quirúrgica Ese deterioro Se está produciendo Al mismo tiempo Que hay intereses privados Que se están lucrando Con la sanidad Por ejemplo O sabemos Porque ha habido Miles de muertos En este país Lo que ocurre Con las residencias De ancianos Un negocio Que como cuento en el libro Pues por ahí Anda Florentino Pérez Que no es el ratoncito No confundirse Este si acaso Sería un roedor mayor El negocio de la iglesia Ahora bien presente En el negocio De las residencias De ancianos Y si os fijáis Estamos en un tiempo En el que hay otro lastre Pienso que es la polarización La llamada polarización Que no es otra cosa A mi modo de ver Que una especie De cortina de humo En la cual a veces Pretenden que los ciudadanos Anden despistados Por ejemplo La pandemia Los hay mucho En lo hizo mal Ayuso O lo hizo mal Sánchez Lo hizo mal Ayuso O lo hizo mal Pablo Iglesias Quien lo hizo mal Pero entre estamos Si lo hizo mal uno U otro El otro O el uno Porque no dedicamos Más tiempo A analizar Que teníamos En la sanidad pública Y que tenemos ahora Que podemos hacer Para mejorarlo Que había En las residencias De ancianos Y que tenemos ahora Que podemos hacer Para mejorarlo Que ha mejorado Igual no ha mejorado nada O igual ha mejorado poco Que podemos hacer Para mejorar Esa sanidad pública Que podemos hacer Para mejorar Ese servicio De residencias De ancianos Entonces mientras estamos En si la culpa es De tal o pascual De fulano o mengano Nos olvidamos Del tema fundamental Y a veces Pasamos el tiempo Hablando de La patochada Que ha podido decir La una o el otro El otro La una Y no vamos al tema Por eso digo Que son a veces Cortinas de humo Que se aplican Para no ir a lo mullar Y luego ya no son Este tipo de asuntos Antes decía Vivimos en un país Donde Sin duda El hecho de que se viviera Durante décadas Una dictadura Más allá de que Queden muertos En las cunetas Y sin encontrar Como pasó aquí Y pasa aquí Hay gente Que ya tenía el poder Desde entonces Y ellos O sus familiares Lo han seguido manteniendo Pero estamos en un tiempo En el que también Hay algo que por ejemplo Se llama Fondos buitre Fondos de inversión Que tienen cada vez Una participación mayor En negocios Como nuestra sanidad Nuestros medios de comunicación Nuestras constructoras Nuestra banca Es gente que tiene Un poder cada vez mayor En determinar incluso Lo que se puede hacer En política Y frente a eso El ciudadano A veces Ni lo comprende Ni se entera Ni se entera Ni lo comprende Y eso está ocurriendo He hecho un repaso Grosso modo Por lo que puede ocurrir En un país En el que yo creo firmemente En la democracia Y creo en el periodismo libre Yo estoy aquí Porque He dedicado un tiempo A escribir este libro Me costó Porque he de decir Que por ejemplo Hay un capitulito Que habla De un señor Que vive En un país del Golfo Para la redundancia Que hubo un momento Que me dijeron Que es que no se publicaba Entonces yo dije Pues el capítulo O el libro Porque consideraba Que había que publicarlo Y al final Bueno pues se publicó Yo agradezco A la editorial Que lo publicara Pero me costó El esfuerzo Yo me jugué el libro Y el libro está ahí Con lo cual lo podéis leer Y es bueno tratar esto Pero ¿Por qué hago este libro? Pues porque tengo tiempo Para hacerlo ¿Por qué tengo tiempo Para hacerlo? Porque me quitan De un programa En la televisión pública En televisión española Un programa que tenía audiencia Un programa Que la gente seguía Me lo quitaron a mí Se lo quitaron a la gente Que lo veía Se lo quitaron a un equipo Que había Y pues eso me da pie A poder escribir este libro Y a emprender Una gira Para estar en distintos puntos De España Y poder explicar Cómo lo veo Yo creo firmemente Que el periodismo Es un pilar Fundamental en democracia Porque tiene que contar Lo que ocurre Y contar lo que ocurre Es algo tan sencillo Como reflejar Lo que pasa En una sociedad A veces esto molesta No os olvidéis De que esto a veces molesta Y no es lo mismo Ni veréis hablar igual De lo que puede hacer mal Un ciudadano de Nerva Que lo que puede hacer mal Un Florentino Pérez Os aseguro Que no es lo mismo Incluso diré más Yo creo firmemente En que la política Es fundamental En democracia Si no la hacen Los partidos Elegidos por el pueblo Los representantes De los partidos Los políticos Elegidos por el pueblo La intentan hacer otros Incluso la hacen Lo cual no quita Para que Se tenga que decir Que todo lo que ocurre En política Es maravilloso Y todos son buenos Y todos lo hacen bien No Ni lo uno ni lo otro Pero sí que es cierto Que en lo que respecta Al periodismo A veces la política Está tentada De querer Que el periodismo Recerzan Aquellos Que cuenten Lo que le interesa Al partido O lo que le interesa Al político Y eso es un error Rechazo firmemente Las listas Que puedan elaborar Partidos políticos O que puedan elaborar Gobiernos Rechazo La censura Rechazo La autocensura A la que También recurren Algunos profesionales Del periodismo Y A fin de cuentas Defiendo La libertad De información Que cuente Lo que afecta A una sociedad Con que interés Pues porque tiene Que conocerlo Y porque el conocimiento Nos lleva A intentar mejorarlo El error es Meterlo debajo De la alfombra Mi abuelo Que era peón de albañil Mi abuelo Vidal Decía el saber No ocupa lugar Hablo de él También en el libro Y tanto Y razón que llevaba El hombre Porque es bueno Conocer A veces quisiera Una sociedad Adormecida Pendiente de Si os fijáis Por ejemplo En la televisión Cada vez hay más espacio Para programas Yo veo mucho karaoke Veo Por ejemplo El otro día en Galicia Vi que había un concurso De la vaca más bonita De Galicia ¿No? Pero veo Y ojo Esto no solamente ocurre en Galicia O sea 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 Muchos casos Mucho programa de entretenimiento Pero si os fijáis Ha habido un retroceso Ha habido cada vez menos Programas de investigación De denuncia De conectar con el ciudadano Y que cuente lo que le pasa Que cuente lo que le afecta ¿Por qué será esto? ¿Será porque no hay periodistas Para contarlo? ¿O será porque no interesa Que haya programas Que reflejen problemas No vaya a ser Que la gente piense demasiado Y se inquiete Que a lo mejor Pues no sé Se movilice O no sé O se preocupe O decida castigar Determinadas cosas No lo sé Pero sí creo En que los periodistas Que hemos optado Por un tipo de periodismo Que es El periodismo De contar lo que ocurre En la ciudadanía En un orden político Económico Social Pues también tenemos cabida No sé Yo sé tocar la guitarra Si quieren Pues me dedico Ahora a tocar la guitarra Igual tendría más espacio Ahora en la televisión Pero eso lo hago En mis ratos libres En mi casa Yo estudié periodismo Y tengo como unos 25 años 26 presentando programas De radio y de tele Para dedicarme A este tipo de periodismo Entonces creo firmemente En el periodismo Que cuenta lo que pasa Pero soy consciente De que hacer este tipo De periodismo Pues por una parte Voy a defender Que los que tenemos Cierta experiencia En hacer esto ¿Por qué? Pues porque yo De la misma manera Que sabéis que hay gente En política Que a lo mejor No ha dirigido Ni la comunidad de vecinos Pues yo voy a defender El oficio De quienes llevan años Dedicándose al periodismo O a lo que sea Que a nadie le gustaría Entrar en un quirófano Y que le dijeran Que el médico Que le va a operar Ha operado Tres veces ¿A que no? Porque de la misma forma Voy a defender El periodismo ejercido Por periodistas Que tengan una experiencia En contrastar las fuentes En separar el polvo De la paja Y luego también Una cosa es tener un título Tener un oficio Y otra cosa es gente Que con el título Se dedica también A verter bulos A manipular A mentir Incluso que tienen condenas Y siguen participando En tertulias de la televisión Pero me pregunto ¿Por qué hay periodistas Que sabiendo que mienten Que tienen hasta condenas De televisión Siguen ahí día a día No en un programa Sino en varios Y otros A los que no se nos ha podido Llamar a un despacho Y decir No, te quitamos por haber mentido No, yo condena No tengo ninguna Los programas los veían Pero sin embargo Te quitan ¿Por qué ocurrirá eso? ¿Verdad? ¿Qué callo habrás tocado O habrás pisado Para que eso pase? Eso no debiera ocurrir Creo yo, ¿no? Y esto se paga Yo he vivido Hay un importantísimo grupo De comunicación Aquí en Andalucía Lo siento más reflejado Y tiene cabecera También en esta provincia Que teníamos este acto Hubo una entrevista Que se hizo También para el grupo Aquí en Cuando estuve en Mada La entrevista Desapareció De la web Nada Al poco tiempo De publicarse Desapareció Pero hay casos Que os podría contar Dicen Periodista Incómodo Pues incómodo Yo aquí estoy Plácidamente sentado En esta silla No sé Periodista Que habla Habla A veces por la calle La gente De decir Siempre Suelen ser Super cariñosos Quienes me paran Por la calle De verdad Nunca Muy rara vez Una vez Uno al lado de mi casa Encima en mi barrio Que estaba yo abriendo La puerta de eso Entonces me hizo así Y yo dije ¿Pero qué te pasa? ¿Te ha dado algún calambre En el sobaco? Y empezó a decir Es una serie de tontería De que te pasa Estás nervioso Se tranquilizó Igual quería parar un taxi Pero dije No, pasa el taxi Es por aquí Paisano No son horas Pero la gente suele ser cariñoso Me dicen Bastante Es que hablabas muy claro Y digo Coño Pues para eso me pagaban A mis padres la carrera Para hablar claro Claro, eso es el tema Entonces esto es un oficio De verdad Igual que mi abuelo era albañil Mi madre va de casa Y trabajó ahí en Chorizo Revilla Mi padre es ganadero Mi otro abuelo era también ganadero Pues uno tiene el oficio De ser periodista Y además uno ha curtido Mil historias Podría contar anécdotas Yo recuerdo un día Por ejemplo Estaba yo en la radio Trabajaba con Iñaki Gabilondo Estábamos una mañana Y os conto Os podría contar anécdotas Por las que creo Que merece la pena Poner en valor La experiencia De algunos Que hemos estado En unas cuantas Me acuerdo un día Que solo el teléfono Os podría contar muchas Solo el teléfono Y entonces Esto pasaba mucho En aquel tiempo Ha habido una explosión Siempre me acordaré En la calle Tellez En el de Madrid Y yo dije Pues me voy yo Corriendo Estábamos en aquella redacción Era Ana Pastor Estaba yo Y yo me fui para Para allí con el teléfono Cogías un taxi Salías Esto de las explosiones Ocurría Como bien sabéis Eran tiempos En los que solía Haber atentados de ETA Pero En aquellos tiempos En la SER Pues solía ir El compañero de Nacional En este caso Yo que estaba en el hoy por hoy Y venía una compañera de local Entonces nos fuimos en el taxi Según íbamos en el taxi Venía mi compañera Miriam Soto Y yo Y entonces nos llamaron Entonces Primero me dijeron Vete tranquilo Porque Dicen que solo hay un herido leve Y seguimos en el taxi Pero luego Llamaron inmediatamente otra vez Quien llamaba era Paloma Quintanilla Que es la que estaba Al otro lado de la pecera Con Iñaki Haciendo la producción Y dice Oye que esto es un lío Cintora Porque ahora dicen Que la explosión Es en el pozo De Tío Raimundo Pues no sé Pues qué hacemos El taxi va avanzando Entonces según avanzábamos A llegar a la glorieta De Carlos V Cerca de la tocha Ya venía la gente Corriendo con las películas Un montón de gente Venía corriendo Pues yo le dije a Miriam Ve abajo yo Y tira tú Hacia el pozo De Tío Raimundo Y yo lo que tenía Era constancia De que había un herido leve No teníamos más Y ya en aquel momento Ya pues sonaban Las sirenas La gente Salía corriendo Yo me bajé del taxi Fui avanzando Me metí en la zona De la estación de Atocha Y ya entonces Ya la gente subía Pues con Con la ropa destrozada Ya la gente herida Con sangre y demás Porque yo paso Iñaki en directo Y conté lo que veía Y en aquel momento Es verdad Que oficialmente Lo que había Únicamente heridos Venía a las ambulancias A Manasalva Sin parar Y eso Que había sido salir Porque había un herido leve Era el 11M Era los atentados Más trágicos De la historia De este país Y recuerdo Que aquel día Era una foto Creo que La Razón Publicó Todas las fotos Que salgo yo En Juclillas Entrevistando a gente Iñaki me daba paso Íbamos hablando Con personas Que iban contando Un poco Lo que estaba ocurriendo Nos desalojaron ya Nos mandaron a otra zona ¿Por qué cuento esto? Pues porque La información La actualidad Surge a cada momento Y cuando uno Menos se lo espera Lo cuento porque Estuvimos ahí Para contarlo Y lo cuento también Porque aquello Que empezó Relatando Lo que ocurría En aquel tiempo En la emisora Dio pie A que yo me acuerdo Que estaba en aquel equipo Entonces llegó el fin de semana Yo libraba Pero me llamaron Para ir a echar una mano Porque Nosotros empezamos a contar ya Antes del fin de semana Que mientras había un gobierno Que insistían Que había sido ETA Había pruebas Que indicaban Que habían sido los islamistas Y llegábamos a unas elecciones Y llegábamos a una cita electoral Claro era La SER mantenía Que había pruebas De autoría islamista Y el gobierno De José María Aznar Bueno Estaba José María Aznar El candidato era Rajoy Pero estaba José María Aznar A Cedes Zaplanetal Insistía En que había sido ETA Cuando ya había Hasta Había pruebas Hubo detenidos En fin Insistimos Bueno Aquel día Que empezó con un taxi Yendo hacia un atentado Días después Terminó Yo siempre Como iba a trabajar de noche A la cadena SER Pues siempre era A la vía 32 Entonces Casi siempre El taxista te decía Hombre ahí está la SER Y empezaban a Pues Te hacías ese trayecto Y vas a trabajar de noche Y pues mucha gente te decía Pues sobre todo Pues hombre Conocerás a de la morena Porque le llevaba el larvero puesto O lo iba a oír Iba a empezar el larvero Porque yo entraba Entrábamos a trabajar A las 12 de la noche O estaba yendo a la 25 Entonces siempre Algo Pues solía ser Solía ser No siempre Pero más o menos Solía ser cordial Solía ser cordial Hubo un momento Que por desgracia Hubo gente que consideró No todo sé Y no señalo A todo el gremio De taxistas Igual me pasó Una o dos veces Y yo dije Ya no voy Ya no más Ya no más Entonces Por haber contado La verdad Por haber contado Lo que había ocurrido Llegó a haber Concentraciones En la puerta de la radio En protesta Por haber contado Lo que pasaba Porque nos acusaban De haber tumbado Un gobierno De habernos inventado Una teoría De la conspiración En fin Este tipo de cosas Extrañas Hasta el punto De que llegaba Un momento En el cual Tú decías A donde ibas Y podía haber Perfectamente El caso De alguien Que empezaba A comerte el tarro A meterte ahí Una matraca Y tú vas ahí Y te habías levantado A las once de la noche Para ir a trabajar Toda la noche Veintitantos años Y se ponían A taladrarte Yo llegué a un punto En el que ya Siempre solía decir Gran Vía 32 Y decía A la radio Y decía Sí a la radio Ahí está la ser Sí Ahí está la ser Yo todo orgulloso Entonces ya hubo un momento Que ya decían A Gran Vía 32 Y decía Ahí está la radio Y digo ¿Qué radio? Sí la sé Y digo No, no Yo voy a trabajar En ese edificio Que hay una empresa De informática Que estoy ahí por la noche Haciendo el mantenimiento Llegó un momento En el que ya pasaba A decir A donde iba Porque la cosa Se puso tan crispada Que había alguno Que se ponía a taladrarte Por el hecho De haber contado Lo que había ocurrido Entonces Lo cuento Como un caso Bastante No sé Si queréis Juvenil De vivir Como Habiendo contado Algo tan dramático Se acabó Convirtiendo En una especie De polarización En torno a un acontecimiento Porque la hubo Y al mismo tiempo Como un señalamiento Y enfadarse Con periodistas Que habíamos estado contados Bueno Me ocurrió ahí Pero luego me ha ocurrido Sucesivas veces Es decir A mí Me han apartado de programas Como las mañanas de cuatro O las cosas claras Y a mí nadie me ha llamado Al despacho Para decirme No es que mentiste Y por eso te quitamos No No ha sido así Y han sido programas De mucha audiencia Programas en los que yo me preocupé De que hubiera una pluralidad Pero programas donde yo También me ocupé De dar voz a la ciudadanía De que la gente entrara Y te contara Si tenía un problema O un problema Pues no sé A mí me enorgullece De decir Hubo gente que me escribió Y me dijo Mira Tenemos hepatitis C No nos pagan el medicamento No se hace cargo de ello El Estado Y nos estamos muriendo Le empezamos a dar voz A esa gente Y con el tiempo Eso es un tema Y acabaron sufragando La hepatitis Esa gente Con el tiempo Me reconoció Que habíamos dado pie A que Hubiera gente Que dejara de morir Porque no se sufragaba El medicamento Para la hepatitis C Entonces esto creo Que es servicio público Me parece a mí No lo sé Lo que estoy seguro De que no es servicio público Es callarse la corrupción Del rey emérito Por ejemplo Porque cuánto se podría Haber evitado Si durante todos esos años En los que se sabía Que este señor Andaba En la Mansión Aquella paralela Y otras Siempre me Me dicen que hable bien Mi madre Pues andaba Con ese tipo De golferíos Con testaferros Por el extranjero Con una arquitectura fiscal Con dinero fuera de España Durante mucho tiempo Esto se sabía Y no se contaba No se ha contado Es un tema tabú ¿Cuánto se podría Haber evitado Si en vez de mirar Hacia otra parte Esto se hubiera contado Desde el principio Pero ha ocurrido Y el tío se siente impune Porque se lo han permitido Y se tiene los santos cojones De volver a España Y digan Y tal Y dice ¿Explicación de qué? Pero con un par de narices De hecho se dijo Últimamente No Cuando vino aquí a Galicia No Cuando volvió No Se instaló un debate mediático Y político Y político Debe dar explicaciones Debe dar explicaciones ¿Cómo que debe dar explicaciones? Las explicaciones En democracia Se dan ante un tribunal O sea No se dan ¿Qué hubiera sido considerado buenos? Que se pararan Tu micrófono Y dijeran Una patochada Como aquellas de No siento mucho Me he equivocado No he lo que he dado Por mí ¿Eso vale como una explicación? Para cuando ha habido Un Un saqueo De la magnitud Del dinero que tiene Este señor Fuera de España Pues os aseguro Que si lo llegue a hacer Todavía Habría habido Palmeos Que hubieran dicho Ha dado la cara A explicaciones Hay que perdonarle Porque trajo la democracia La democracia No la trajo La gente Que corría Delante de los grises Los que fueron fusilados Los que se han dejado La vida en la mina No, no La trajo este señor Y además Y si la hubiera traído ¿Qué? O sea Si tú traes la democracia Que lleva a los millones Fuera de España No sé yo Que si sale la cosa Es rectable ¿No? Democracia Las explicaciones Se dan ante un tribunal Y si no se hace Es demoledor Si no se hace Es demoledor Entonces defiendo Contarlo Tan sencillo como eso Entonces sí creo Que entre otras cosas Me he preocupado De dar voz A gente distinta Luego yo Sí He vivido Y vivo A veces a los periodistas Para desprestigiar En mi caso al menos Etiquetas políticas A mí la vida Me llevó Y os aseguro Que no estaba preparado Para que veáis Lo que son Los avatares De la vida Yo por ejemplo La cadena se vivió Un día En el cual Nos convocaron Con Iñaki En la redacción Iñaki Gabilondo Dijo que se iba Que se iba a cuatro Que el día yo lloré Y todo eso No ahí Me fui a llorar A la terraza Y hablé con mi madre Para que no me vieran Tal Estaba trabajando con Iñaki Y fue muy impactante Vino Francinos Tuvimos un tipo de transición Me fui al fin de semana Estaba con equipo Llegó un agente El 11 del 11 de 2011 Y me metieron a la moneda Y me echaron a la calle Entonces empecé a hacer tertulias En 13TV Y allí conocí Entre otros A un tal Pedro Sánchez Pérez Castejón Que venía con un portátil El hombre Le tenían puteado en el PSOE No contaban con él Y tal Y bueno Yo me he tomado cafés Con Pedro Sánchez En aquella época Y tal Y luego Pues esto fue en 2011 Finales de 2011 2012 2013 Me fichan para hacer Las mañanas de 4 Entonces en aquel primer programa Yo recuerdo perfectamente Me llaman Me reúnen Y me hacen una oferta ¿Te atreves a hacer este programa? En 4 Va la audiencia mal ¿Qué harías? Entonces yo Pues piénsalo El día siguiente volví Y se me ocurrió Entonces las cosas Vamos a hacer una mesa De políticos jóvenes Le dije al jefe El programa El jefe de la productora Pues a quién llamarías Y le dije Pues mira Del PSOE Yo le llamaría A Pedro Sánchez Y me dijo ¿Quién es ese? Un tío joven Que he conocido En 13 de Google Y tal Año 2013 Pues yo le llamaría También a un A un tal Pablo Casado Yo sé quién es Que pues uno Que le he conocido También en 13 Y llamaría también A este Albert Rivera Que quiere pues también Le he conocido Y vino también Alberto Garzón Y tal Y vino Y luego hubo una mesa De politólogos Y vino también Yo tuve Para prepararle Lo que era Ser bien las mañanas de 4 Presentándolo yo Tuve como unos 7 días 8 No tuve mucho más Entonces vi Vi unos vídeos de Youtube Y me recordó Uno que había visto El TeleK Que era una tele de valletas Que se llamaba Pablo Iglesias Llevaba coleta Llevaba unos aros aquí Que luego se los quitó Llevaba unas pintas así llamativas Y dije Voy a llamar a este Y yo lo reconozco Dije Lo voy a llamar También por provocar un poco Por llamar la atención Y luego Es una persona Que hablaba Yo le veía Tenía un tono Que no era Que no No sé Podía quedar bien Y también tenía Una imagen Que podía También llamar la atención Y vamos a llamarle Esto fue en 2013 Y no tenía ni siquiera Un partido político Pablo Iglesias Hay quien ha dicho Sabéis que se ha llegado a publicar También Que fue una especie De jugada premeditada En la cual Se montó Podemos Pensando en Yo que sé Sin derribar el Estado O yo que sé O cambiar el país No hubo nada Simplemente que vino aquel día Pablo Iglesias Como otro día Decidí que llamaba Francisco Granados Y un día me llamaron Que me dijeron Que no llegaba a la tertulia ¿Por qué? Porque él ha detenido La Guardia Civil Pues parecido En aquella mañana Granados Eventivamente Pues miré el teléfono Y digo Hostia Pues es verdad Está fuera de línea Desde las nueve y pico Dice Que la Guardia Civil Se la ha llevado ¿Por qué? Porque tiene el dinero en Suiza No jodas Sí Daba la casualidad De que le había preguntado Unos días antes En directo Si tenía el dinero En Suiza Y me había dicho que no Que esto fue tan sencillo Como iba a empezar el programa Y entonces me dijeron Un poco antes de empezar Que han detectado Más gente del PP Un tal López Viejo Que tiene el dinero en Suiza Por el picoanillo Y le digo Pues voy a empezar Y voy a contarlo Entonces Improviso aquello Lo cuento y tal Entonces estaba Granados ahí Y le dije Granados Tú no tendrás también Yo le dije Me he ido de coña ¿Sabes? Tú no tendrás también el dinero en Suiza Esto es lo que tiene la improvisación Yo no tengo guión Cosa que también pago O sea Yo no hablo Yo vengo de esa Yo intenté aprender De aquellos en la radio Yo veía mucho Y aquí veía los de deportes Paco González Y tal Que siempre hacían todos Sin papeles Y yo dije Yo un día quiero ser como ellos Hacer las cosas Con cierta improvisación Entonces Granados Tú no tendrás el dinero en Suiza Y entonces En vez de decir Tajantemente un no Me dijo Sí hombre sí Y claro Yo sabía que hacía el vuelo Yo le di Le di el gesto Le di los ojos Y decirme Ese sí hombre sí De esa manera Y dije Hostia Digo Pero lo tienes ¿Lo tienes o no lo tienes? Joder Y lo tenía Y no me lo reconoció Claro Entonces Ese programa Que cuando lo quitaron Ese programa Llevaba una tendencia Que yo En cierta forma Yo creo que Bueno a mí me llegaron A decir Ese programa yo creo que Le tuvieron hasta miedo De las audiencias que hacía Y la tendencia que llevaba Porque empezamos con un 4 Habíamos llegado al 16 Lo habíamos multiplicado por 4 En un año Empezamos con un 4 Ferrera se hacía un 11 En un año ya le ganábamos a Ferrera Pero había días que Ahí empezaron mis problemas Había días que Había días que Ya le ganábamos Por 3 puntos ¿No? Y entonces Pero hay gente que dice No es que aquel programa Llevabas a San Pablo Iglesias Llevabas a la monja Caram No El día que hicimos récord Fue el día que detienen a Granado ¿Por qué coño? Imaginaros España Viendo a ese señor Hiciendo unos días antes Que no tenía el dinero en Suiza Pues miren lo que nos decía El otro día Lo pasamos la mañana poniéndolo Y luego el tío Metido en el coche De la Guardia Civil Esto es lo que tiene Creo yo Pues hacer programas de televisión Os he contado Cosas que se me van ocurriendo De anécdotas que uno ha vivido Como periodista Que ya lleva unas cuantas Como diría Mi abuelo decía Unos cuantos tiros dados Pero venía gente Pues valió pinta No sé Ayer estaba en Córdoba Y decía Pues mira Vamos a recordar a Julián Guita Que es Es la entrevista más rápida Que he hecho en la historia Yo creo que no sé si alguno la ha superado ¿Cómo fue? Pues fue lo siguiente Yo tenía a Julián Guita Al otro lado Y entonces fue Julián Guita ¿Qué tal? Buenas tardes Se enfocan a Julián Guita Y de Julián Guita Buenas tardes y adiós Y yo hostia Hombre Julio ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Y tal Y ahí un poco Digo Intentando alargar un poco Mientras estima diciendo Por el pinganillo Porque la tele no se ve Pero esto ¿Os acordáis cuando el 1, 2, 3 Chicho iba en el cerrador Hablaba la voz del director Y no sé qué Pues esto es la Un pinganillo y tal Y me dice No que está enfadado Porque tenía que haber entrado antes Y dice que se tiene que ir Joder que se tiene que ir Que se fue Y digo Bueno Julio Disculpa que te hemos tenido esperando Porque algo así fue Bueno que está por Youtube Y dijo No, no, no Hemos quedado a tal hora Es tal hora y no sé cuánto Y me tengo que ir Lo siento mucho Buenas tardes Y se fue Anguita Fue la entrevista más rápida Que en paz descanse Un recuerdo a Anguita Ahora que estamos en Andalucía Que en paz descanse el hombre Pero estas cosas pasaban Entonces Por si no me conocéis Porque Algunos llevamos Algunos y nuestras familias Especialmente mi madre Llevamos la losa De que Se nos conoce más Por lo que se publica Que por lo que realmente somos Entonces yo no soy De ningún partido político Yo soy el hijo De la Mariluz La Carrasca Nieto del Del Jesús el Paz Y del Vidal el Chutis Del Ceferino A mi abuelo Fueron a llevárselo Para fusilarlo Se escondió en las cuadras Me contó a mi abuela Y se llevaron al Al tío Simón Que vivía enfrente Y lo fusilaron Y Al de enfrente Cosa que Para que veáis que también Hay pueblos No tanto como aquí Que fue una auténtica lacra Pero en mi pueblo también Se llevaron al alcalde Y ya no volvió Lo fusilaron También abordasó en el libro Entonces ¿Por qué cuento estas cosas? Yo soy el hijo De la Mariluz Me dedico a esto Porque En casa Sinceramente A mi mi padre Me subió al camión Con tres años Me tocó trabajar Con seis, siete años Ya tengo recuerdos No digo que esté bien hacerlo No estaba bien Pero yo tengo recuerdos ya Limpiando las cuadras Mi abuelo se dedicaba Al ganado porcino Mi padre se dedica Al ganado porcino Mis dos hermanos Se dedican al ganado porcino Y yo Pues Me dedico No sé si se ha ganado porcino A veces las mejores bromas Son las que no están preparadas Esta me la tengo que apuntar Queda bien Estaba preparada La segunda Total Que Entonces Era trabajar Trabajar y trabajar Yo tuve la suerte De que Bueno no sé si la suerte Total Que ya está Que estudiando mucho Yo sacaba La verdad Sacaba buenas notas Pero los veranos Se pasaban currando En un camión Entonces mi padre Te llevaba todo el día Puesto a la radio Oía mucho Al tener a tres de radio Marcilla Que ya le he dicho Marcilla Que yo te oía ahí Que iba con mi padre En el camión Doce de la noche Y sonaba Super García En la hora cero Una cosa Imaginarse un chaval Y mi madre Tenía todo el día Puesto la radio En casa Entonces yo me crié En esa cultura De trabajar mucho Los veranos Currar mucho Entonces eso yo creo que Entonces yo Los estudios eran todos Siempre en carros codos Y en carros codos Y trabajar Y así conseguí Unas prácticas en un medio Y unas prácticas en Soria Me llevaron a otras Y ahí fuimos currando Y ha sido a fuerza De currar Y de estudiar De tener muy buenas notas Pero currándomelo Y trabajando Yo con mi padre Tenía que discutir Mi padre Es una cosa peculiar Porque con mi padre El fin de semana Yo discutía No para que estudiara O sea mi padre No me decía Estudia No, no, no Me decía Tienes que ir a la granja Pero que tengo que estudiar No, no Ya estudiarás Tienes que ir a la granja Y esto pasaba en mi casa Y yo me tenía que levantar Esto mi madre lo sabe Me tenía que levantar A las 3 y a las 4 de la mañana Para estudiar Esto es así Tampoco quiero contar aquí La sufrida vida de Cintona Porque tampoco es el caso Luego yo haría otras cosas Que no se pueden confesar Y que estaban mal No se va a parecer aquí Que yo también era un Yo también tenía mis cosas De Barrabás Joder De Adán Que diría mi abuela Que me está quedando muy largo Que me dedico a esto Porque es lo que Es la cultura del esfuerzo Que creo que mamé Para bien y para mal Y porque me saqué un título Y luego ha ido currando Y es lo que hay Yo no soy de ningún partido político Me han intentado señalar Como que soy de tal O cual partido político No soy de ningún partido político Lo hacen para denostarte La vida me llevó A que Hubo gente Que estaba ahí en esa tertulia Unos montaron un partido político Otros lo tenían Otros le tiró la cara De la Guardia Civil Otros estuvieron en un partido político Como Casado Y ya no están O como Rivera Yo que sé Pero a veces se hace esto Para desprestigiarte Yo he visto mi nombre En portadas de periódicos De tirada nacional No hace tanto tiempo Publicando mentiras Siempre digo Que Fintorilla de Ágreda El hijo de la Mariluz Sea portada En un periódico De tirada nacional A tres columnas Me llama Me sigue llamando Me llama la atención Hasta que vengáis aquí Los que habéis venido en Nerva Imaginar Que yo Todo esto fue una auténtica cacería Porque yo tenía un programa En la televisión pública Y sí Soy consciente Plenamente De que antes de empezar ya Hubo gente De una cadena contraria A la que le habíamos ganado En la etapa anterior Que se movió Para que ese programa No se hiciera Y lo sé y me consta Pero también os digo una cosa De la misma forma Y yo lo dije Hay un señor Al que llaman El príncipe de las tinieblas A mí me han contado Desde el gobierno Y desde la ala del PSOE Gente importante Que pedía mi cabeza Pero mi cabeza Se pidió Pero quien la entregó Fue quien la entregó Mi cabeza no se corta Por el príncipe de las tinieblas Al final Se corta y se entrega No porque lo pidiera él O quien lo pidiera Que le pudiera molestar El hecho de que se compitiera Nosotros queríamos simplemente Una voz más Y eso no se permitió Entonces esto es bueno decirlo De la misma forma Que la dignidad Yo creo que se defiende Gobierne quien gobierne Y lo que está mal Está mal Lo haga el partido Que lo haga Lo digo porque Yo creo que El tener sentido crítico En la vida Es positivo Voy a lo de antes En democracia Lo haga quien lo haga A veces hay gente Que solamente Ve mal Lo que hace el partido Al que no ha votado Pero si lo hace mal El partido Al que ha votado Se niega a verlo A veces pudiera parecer Incluso que Hay quien nos mea Y dice No es que llueve Ah si llueve Si llueve Porque el que nos mea Es del partido Al que he votado Entonces llueve No nos mean Pues no Te están meando tío Vale Entonces Quiero decir Que hay que tener Un sentido crítico siempre ¿Por qué? Por una cuestión De manía personal De decir No Porque creo Que lo honesto Lo digno Es detectar Y decir lo que está mal Lo haga quien lo haga Así lo creo Firmemente Está Entonces a mi me preguntan Otra cosa Que se ha dicho por ahí Que Te quitó el PP A mi no me quitó El PP de Televisión Española El PP no tiene mayoría En el Consejo de Televisión Española El PP pedía que me quitaran Si pedía que me quitaran Me consta Y me han contado Que alguno Que lanza olivas Y que lanzaba olivas Que anda por ahí A una conferencia De criptomonedas Y no sé qué Pues Me dicen Que me dijo Alguien muy importante De un gobierno Que pidió mi cabeza Y hasta por escrito Pero ese no tenía poder De quitarme Al final Unos votos Hubo un consejo De administración Y se sumaron unos votos En este caso PSOE, PP, PNV Y me quitaron del medio Y de la misma forma Que cuando me quitan En las mañanas de cuatro Gobernaba el PP Pues ahora me han quitado El TV Y gobierna el PSOE Nos lo hicieron Nos lo permitieron Sí, dicen Nos parece mal Pero se hizo Yo de hecho Es curioso Porque hay gente A la que yo llamaba Mi tertulia Cuando podía hacerlo En las mañanas de cuatro Y entonces no eran tan conocidos Y yo los llamaba Mi tertulia Pero ahora ellos están En el gobierno Y yo estoy ¿Dónde estoy? En el pano En mi casa Bueno, aquí en Nerva Con este libro Que os animo a leer Que es fruto De un gran esfuerzo Y aún no he venido Hasta aquí a estar en Nerva Con todo el cariño del mundo Pero también os animo A que leáis este libro Que está hecho Con la misma intención Con una misión de honestidad Y de contar lo que pasa Entonces yo creo Que es así lo que hay A mí me gustaría No contar determinadas cosas Pero pasa así Cuando me quitaron En las mañanas de cuatro Hubo un revuelo Del carajo Fue noticia Hasta en la prensa internacional En Italia La república Me llamó Pues como comprenderéis Me llamaron Muchos líderes políticos Ocho de la tarde Recuerdo perfectamente Me llamó Pedro Sánchez Por ejemplo Hubo otro que no me llamó Pablo Iglesias No me llamó ese día Porque luego Según me dijo Días después Con un mensaje Estaba enfadado Porque había entrado un día Y le habíamos preguntado Por una moción Que se había votado Sobre Venezuela En el Parlamento Europeo Entonces le habíamos preguntado Varias veces Entonces le pareció mal Y estaba enfadado Pues si te enfadas Dos problemas tienes Enfadarte y desenfadarte Pero Se preguntó por eso Porque había ocurrido eso Y ya veis En un momento Se he contado Que en ese programa Se podía enfadar Perfectamente Julio Anguita Pablo Iglesias Se enfadaba Rubalcaba Que pa' descanse Granado No es que se enfadara Es que no pudo venir Por cierto Ya anda haciendo negocios Por Madrid Esto no se cuenta Pero ya anda haciendo negocios En Madrid Y si En libertad No tengáis la mínima duda Eso es lo que suele ocurrir En la mayor parte de los casos Porque de todos estos Ya la gente se olvida Pero la mayor parte Están en la calle Nunca lo olvidéis Pruebe usted A hacer lo mismo A ver lo que le pasa No lo haga No lo haga No lo haga No tenga la tentación Que esto es como Superman Usted ve a lo Pero no pruebe hacerlo Total Que esto es lo que había Entonces En aquel tiempo Cuando pasó lo de la mañana de cuatro Me llamaron todos Ahora cada siglo de TV Pues sinceramente Yo no sé si conocéis Yo me llevo bien Con Enrique Villarreal El Drogas El de Barricada Y me dijo Un día dijo en un concierto Hay días que yo me llamo Desde el fijo al móvil Para que suene Porque no llama ni Dios Pues esto me ha llegado a ocurrir también ¿Sabes? Entonces es lo que hay Pero bueno Y aquí estamos Quiero terminar diciendo lo siguiente Yo me dedico a esto Y no lo he dicho Por maestros De escuela Que en la EGB Me cambiaron la vida Me pusieron a hablar Por la radio Con nueve años En un programa de la radio En el cole Que vino al colegio de Nágrida La escuela pública Son María de Jesús De Agra Me pusieron a hacer teatro Porque yo era un chaval Tímido No, timidísimo Me pusieron a hacer teatro Una obra que se llamaba Las tres anchas Yo creo que tendría yo Seis años No tendría más Y eso hizo que venciera la timidez Y luego encima Me dice rockero Con 18 por ahí Aquí un servidor Fue tenerlo de Rosendo En el año 97 Entonces a mí A mí lo de cantar Y tocar la guitarra Me hizo perder más miedo escénico Todavía Como me dijo un día Manolo Lama Niño Esto es saber Pero también es echarle morro Esto también es echarle morro Por cierto Desde por aquí También de Andalucía Manolo Lama Entonces bueno No es tanto echarle morro Como no tener miedo escénico Que creo que es importante Y como habéis podido comprobar Mucho miedo escénico No tiene pinta de que tenga Pero yo era un chico Un chaval muy tímido Muy tímido De pueblo De un pueblo De además Está en Soria Pero está A 10 kilómetros de Aragón A 15 de Navarra A 10 o 15 de De La Rioja Y tiene un acento Pues bastante peculiar Yo creo que todavía se me nota Pero ahí pues hablamos bastote Pues a mí el primer día Que me pusieron a hablar en un micrófono Porque lo comprenderéis Pues me echaron una bronca Incluso el primer director que tuve Me dijo Se tomó un café conmigo Me dijo Hombre Hay periodista Yo también soy periodista Pero no estoy en un micrófono Me dedico a esto En el despacho Te animo igual A que te dediques a esto Pero en el despacho No que hables en un micrófono Es decir Que eres mala Vamos Pero bueno Aquí he llegado Bueno Hasta aquí hemos llegado por lo menos Tenemos 45 años Entonces A mí aquello me cambió la vida La escuela pública La enseñanza La educación La cultura Lo digo yo Que me saqué un título Pero lo decía mi abuelo El Vidal El saber no ocupa lugar Os animo A que leáis A que animéis A vuestros nietos Y a vuestros hijos A leer El conocimiento La enseñanza Nos hace mejores Como sociedad Como país Hay que quisiera Que estuviéramos Distraídos Adormecidos Que no nos enteráramos Muy bien De lo que pasa Mucha gente De hecho Y más en el tiempo Que vivimos Y hemos de reconocerlo Mucha gente No tiene claro Lo que pasa Está habiendo una guerra Mucha gente No tiene claro Por qué Está habiendo Un encarecimiento De los precios Mucha gente No tiene claro Exactamente Porque A veces pasamos El tipo más Enfrentándonos Entre unos y otros Sobre quién es el culpable Yo no digo Particularmente Que leyendo este libro Uno vaya de repente A ver la luz No Esto no es ninguna Biblia No vengo aquí A vender Evangelios No Y eso que fui monadillo No había mucho más Que hacerme el polvo En aquella época Pero Si creo Que conocer Quienes manejan el poder Asuntos que se tapan Entre unos y otros Cosa que aquí Estáis viviendo También en Nerva Creo que nos hace Mejores como país Como sociedad ¿Por qué? Por chinchar No es por chinchar Es porque creo Que nos hace mejores Que quisieran algunos Una sociedad distraída Adormecida Habiendo programas De concursos De vacas bonitas Y continuos Karaokes Y chismes De si tal Se ha liado con Pascual Y Pascual con el Mengano Y el Zutano Y si no sé Si le ha puesto los cuernos Los cuernos ya los traía Porque de casa Es que Entonces es bueno Conocer lo que ocurre Y no tengáis la mínima duda De que quisieran Que estuviéramos A otra cosa Entonces Lo digo Con toda la humildad del mundo Aquí hay una gente Que lo habrá leído Creo que leer este libro No deja indiferente ¿Por qué? Mejor lo leéis Y si no Diré dos cosas Por una parte Si no os gusta Se devuelve el dinero No sé dónde estaré Y otra No os asustéis Porque comprarlo No significa que haya que leerlo Pero os animo a que lo leáis De acuerdo Hay que leerlo Vale Muchas gracias Y ahora Un momento Vale Porque ahora llega Lo que más me gusta a mí Que es alguna pregunta Si os parece O tenéis prisa ¿Qué queréis? ¿Queréis hacer alguna pregunta A breve? A ver Yo diría A ver Libros vencen aquí Y se pueden comprar Yo voy a hacer Hacemos una cola Y firmaré el libro Uno por uno Y hacemos una foto La foto la será alguien Que igual vas a ser tú O alguien que le toque Para luego colgarla Eso en las redes Y no perder el tiempo Vale Pero previamente Si me parece Que es oportuno Que preguntéis Que la gente pueda preguntar Aquello que tenga ganas De preguntar Una cosa muy importante Preguntar es preguntar No soltar una charla Vale La charla La charla ha venido a dar La cintorilla de Ámeda Desde Madrid Entonces Vale Entonces Preguntad Preguntas cortas Sobre lo que queráis saber Y yo respondo ¿Os parece? Venga por favor ¿Quién levanta la mano Y pregunta? Sí venga Pregunta No, nada de falta Es que si no Vamos a perder mucho tiempo Mejor de la viva voz Oye Venga Yo he leído el libro Y he leído muchas cosas Sobre Florentino Pérez Pero Es un hombre Es un hombre que está tan protegido ¿Por qué no le pasa nada? ¿Por qué? Es mi pregunta ¿No? Porque se es un... Sí, por favor A ver Hay casos de Hay casos de empresarios En este país Que Es cierto que tienen mucho poder Mucho poder de influencia En un orden de Sectores tan importantes Como la construcción Pero también sectores tan importantes Como los medios Y tienen gente Muy afín A la que no verás Por cierto Hablar mal de Florentino Imposible Incluso hay gente Como Florentino Que sí Que llama a medios Para quitar y poner a periodistas Porque esto también me lo han contado Vaya No sé Yo no lo he dicho También me lo han contado a periodistas Y También Por el hecho de que Hay gente que no acepta No lleva nada bien la crítica Y luego diré Algo que también es muy paradigmático Fue hace poco noticia Esta multa que hubo Para las constructoras Por pactar De cara a concursos De dinero público De mucho dinero El dinero ganado En comparación con la multa Que les habían supuesto La multa no es que fuera El chocolate del loro Era el chocolate del periquito O sea Una cosa que no Entonces este tipo de gente Pues evidentemente La historia nos muestra En el libro Hablo por ejemplo Del negocio de las residencias De ancianos Y quien tiene participación ahí Y ahí está también El grupo de este De este señor Y sí Es gente que tiene mucho poder Y que llevan mal la crítica Muy mal Es muy burdo Pero vamos con ello Sí Hola Soy Antonio Soy periodista Eres para mí un referente Y me he venido A la primera vida del periquito Hay un personaje político Que he conocido en este país Que después de ser apartado De su partido Se dedicó a Recorrer diferentes Sites del partido Para volver a poder Y no ir al presidente El presidente de gobierno ¿Tú crees que has apartado Un programa de más Una audiencia Y estás recorriendo un poco El país presentando tu libro? No voy a ser presidente ¿Cómo ves tu futuro profesional? El mío Pues a ver Yo hago esto Entre otras cosas Porque tengo clarísimo Que me han intentado silenciar Me han intentado meter en un cajón Entonces yo Mira, también esto lo viví mucho En la infancia Yo iba con mi padre en el camión Entonces había veces Que ese camión Lo cargabas en un sitio Que había un momento Que ya no te lo cargaban Entonces se buscaba otro sitio Se buscaba otra alternativa Entonces si te cierras una puerta Intentas abrir otra Yo a la vida A mí me he enseñado A escribir también Creo que no lo hago mal Tampoco es que lo haga Pero escribo libros Y hago radio Y hago tele Y puedo escribir opinión Y puedo hacer En las redes Hay 500 y pico mil Que me siguen en Twitter 400 y pico mil en Facebook Yo qué sé Es decir que busco Y también te diré una cosa Ha sido toda fuerza De brincar los codos A mí en la vida Regalarme Nadie me ha regalado nada Si acaso me han quitado Entonces yo eso Lo voy a poner en valor Porque a mí me han hecho Una campaña absoluta Por desprestigiarme ¿Sabes? A mí hay algún partido político Que ni existía Cuando uno ya se dedicaba a esto Pero hace muchos años ya Entonces yo soy Periodista porque Oye, curra ver esto Entonces ¿Por qué la gira con el libro? Algo tenía que hacer ¿Qué hacía? Hombre, tenía la opción De irme del país Que a veces me lo he pensado Porque no me lo han puesto nada fácil A mí el sufrimiento Imaginar una madre Prácticamente no hay día En el que no publiquen Un bulo sobre mí Aquí Y debe ser No sé si es que da visitas O que no tengo ni idea Y entonces muchas veces Dan ganas de irse Te lo digo tal cual Que yo sí creo Yo animo a que se vea Lo que he hecho En la vida El currículum Lo que uno ha podido currar Desde muy jovencito Y claramente La operación Ha sido Quitarme del medio Y es muy evidente Yo no soy tonto Cuando veo Porque ¿Sabes? Entonces Hay que salir La vida mientras tenga salud Uno hay que seguir Si uno cae Tiene que levantarse Y seguir Esto es un maratón ¿Sabes? Yo creo Vaya, no lo sé Entonces es currar Currar y currar Ahora estamos con el libro Animo a que la gente Lea el libro El libro creo que es un libro Pues en mi estilo Es decir Un libro que cuenta cosas Que es bueno saber Y que Hay que decir Aquí puso la editorial Un libro necesario Y atrevido En fin, no sé Atrevido, no sé Aquí he dicho Que a la ley Me desnudaba Solas no hay Ya veremos A la ley Lo que pasa Pero ya está Entonces eso Y sí voy a estar Sí tengo claro Que voy a estar Yo sí sé que Como muy tarde Como muy tarde Me estoy dando un plazo Y como muy tarde El año que viene Voy a estar Si no estoy en lo tradicional Estaré en los medios Digitales O montaré algo Lo que sea No sé si creéis Que debo montar algo O qué No lo sé Lo que la gente opine No sé Pero yo veo que la gente Viene a los actos Y que los llena No ha venido aquí No he traído aquí A mi familia Ni a mis colegas A que llenaran No sé lo que has hecho tú ¿Has llenado esto Con los parientes? ¿Sabe? Entonces no sé Es lo que hay Y voy a seguir en esto Porque es lo que hay Hay gente que De verdad Yo igual ahora viene uno Y me intento Pero no sé Lo que hará Pero que a mí la gente De verdad Me ve por la calle Y me dice que siga Y yo voy a seguir Faltaría más Faltaría más Para eso me saqué Un título también Y es que no ¿Te parece? Entonces tengo que hacerlo Y no aspiro a Ser presidente del gobierno Ni a entrar en política Ni nada de eso Aspiro a que me dejen Hacer aquello Para lo que estudié Y he trabajado Que es para ser periodista Creo que con eso Ya he dicho bastante Gracias La chica de la puerta de ahí Siga la chica de la puerta de ahí Sí La chica de la puerta de ahí La chica de la puerta de ahí La chica de la puerta de ahí Como has hablado Del periodismo Que está igual de denotado Que tú Políticamente En tu persona Y el periodismo No es más Que lo que has dicho En el servicio de la ciudadanía Para el que tenga Información Y poder tener Perifedio Y poder analizar Salimos Tala cosa La mitad Domestikaos La otra mitad Machacados Como tú Y los otros Machacando a los que están Machacados Que auguras tú De nuestra profesión Pues mira En nuestra profesión Me preguntaban Ayer en una entrevista Y dije Problemas que puede haber En la profesión Hay casos de censura Hay cosas también De autocensura Hay gente que deja De contar cosas Porque decide Que no las va a contar Porque le puede costar O cree que le va a costar Algún Algún problemilla Hay quien se A veces cuando se censura No es solo quitar Es también mostrar la cabeza Para que tomen nota Otros ¿Sabes? La muestran bien Para que la vean Mirad lo que te puede pasar Esto se hace Entonces También hay casos De autocensura También hay casos Hay que remarcarlo Hay mucha gente Que se dedica a esto Con gran dignidad Y no solamente En el periodismo nacional Hay gente Que se dedica a esto En el periodismo local En el periodismo Provincial Autonómico Con mucha dignidad Con enorme dignidad Eso es así Y luego hay gente Que se inventa cosas Que trabaja al servicio Y que se presta A meter bulos Sabiendo que son mentira Gente que está ahí A pesar de tener condenas ¿Pero qué va a ser De la sociedad Si no tiene Un periodismo? Sí A ver La sociedad yo creo Honestamente Hay una cierta Desafección Que yo noto En la sociedad Hay muchos casos De gente que está Descreída Resignada Hay desafección Eso es así Yo sí creo que En buena medida También hay Un desapego Con los medios tradicionales En no pocos casos De que ya no se lo creen O que ya consideran Que han visto casos flagrantes De que no son de fiar Hay otros que no Pero hay casos que sí Que ocurre esto Entonces yo creo firmemente Que el camino No es silenciar voces Máxima Si tú no puedes Salir y decir públicamente Esta ola silenciamos Porque mintió O esta ola silenciamos Porque tenía un programa Que no veía a nadie Si tú no puedes hacer eso Yo creo que eso es un problema serio ¿No? Creo yo Para cualquier gobierno Para cualquier poder De cualquier televisión Me da a mí la sensación O no sé Igual es que yo ya no entiendo nada Entonces yo creo Que esto está ahí Y no hay otra cosa Que sabéis Que son las nuevas tecnologías Cada vez más gente Recurre a lo que ocurre En los canales digitales De todo tipo de edades Entonces ahí hay Como en lo otro Bueno, bueno y regular Y cada vez puede haber más gente Que accede A un determinado Caudal informativo Que puede ser Un fabricante de buros Por ejemplo Entonces yo creo Que hay que proteger Creo yo Que habría que proteger Aquellos que intentan contar De manera honesta Lo que pasa Creo yo Y yo no digo Aquí nadie me acolonia Todos cometemos errores En la vida Pero hombre Llama la atención Algunos casos De silencio Y de personas silenciadas Llaman la atención Y algunos casos Algunos que están En las teles todo el día También llaman la atención ¿Vale? Venga, sí, usted Venga, sí, breve Por favor Venga La pregunta La siguiente Había una escaleta En la cosa O sea En la primera cadena Donde tenía que denunciar Lo que había hecho Teodoro García Cuando su familia Se tenía que operar De corazón Se tenía que operar De corazón Y debido a un informes Por detrás De políticos del PP O de los sitios Resulta Que a su primo Su familia Lo intervinieron En Murcia A través De los vendidos Entonces Como vemos Y me de Fueron los que Ustedes Con la denuncia Para que eso Se diera Y ese En esa escaleta Esa noticia Se quitó ¿Fue así? No, eso no fue así Eso ha dicho usted Sí Respondo Usted se ha hablado De dos personas Que hicieron una denuncia Para que esa noticia saliera No, esa noticia Se iba a contar Porque había un medio Que la publicaba Que era Infolibre Y Alicia Gutiérrez Entonces Se habló con Yo le respondo Caballeros Si usted quiere Esa noticia Se iba a dar Porque la contaba Alicia Gutiérrez En Infolibre Y esa noticia Se iba a dar Con Alicia Gutiérrez Pero hubo una llamada Que dijo que esa noticia No se daba Hubo un superior Del programa Que dijo que esa noticia Que Que no se daba Y donde manda patrón No manda marinero O sea Yo podía Haber dicho Alicia Gutiérrez Y Alicia Gutiérrez No hubiera aparecido Porque yo no conecto Me explico Yo no tengo la capacidad Si ahora me dicen a mí No le preguntes Pero está aquí No le tapen la boca Yo le voy a preguntar Pero es que Me explico Entonces A mí con tiempo De antelación A que empezara el programa Me dijeron No, eso no se puede dar Entonces Yo podría haber dicho No, lo voy a dar Que no hubiera estado Alicia Gutiérrez Porque le dijeron No, no vas a entrar ¿Me explico? Sí Esto es lo que hay Entonces luego Después llegó la denuncia Y se ha llegado la denuncia De Por ejemplo Usted ha hablado De dos consejeros De comisiones Y gente que ha dicho Esa noticia se iba a dar Y no se dio Y eso es así Se iba a dar Y no se dio ¿Por qué? Porque llamaron de arriba Sí Sí Espere Yo, hombre, mujer Vamos a dejar también Claro, el sector femenino Las mujeres Son aquí las que mandan Venga Alguien que quiera preguntar Sí ¿Quién? Venga, tú Pero preguntas cortas Venga Que Venga Nos enseñaron en la facultad De periodismo Que el verdadero periodismo Era intencionado Y con el maestro Por la palabra Yo te pregunto ¿Contar la verdad? ¿Es contar lo que ocurre? Sí, claro Es que lo que ocurre Claro, sí Entonces la verdad Es contar lo que ocurre Es que si no ocurre No es verdad Oye Te puedes contar Lo que va a ocurrir Pero yo aquí Yo no soy rapel Soy periodista Conto lo que hay en casa Sí, pero tu compañero De la COPE Estaba en un ser Y lo contó De otra manera Ay, ese día No estaba yo ahí Que cosa que no Yo no estaba en la COPE Estaba en la SER No sé lo que contó ¿Contar lo que ocurre? ¿Es contar la verdad? Sí, claro Sí Pero que yo no sé Lo que contó la COPE Que no estaba yo ese día ahí Sí, ese logo Lo que se contó En emisoras Y en periódicos Con este tipo de cosas Y también se cometieron errores Y también se cometieron errores En la cadena SER En aquellos días No todo fue perfecto Cuidado También se cometieron errores Si nadie es perfecto Si yo puedo cometer mañana Un error gordísimo La vida me ha dado Que creo que gordísimo No he cometido Pero puedes Pero puedes En un programa en directo Tantas horas Puedes meter la pata Claramente Pero Yo por ahora Al menos que me hayan dicho Dijiste tal Pues creo que no Bueno Y luego a veces Hay una cosa muy importante Uno puede meter la pata Pero si lo hace Sin intención De hacer daño ¿Sabes? Hay gente que no Que lo hace para Por un interés Espurio Venga ¿Usted? Sí, venga ¿Algún partido político Que ha intentado De Captar Para algún cargo Para que les lleve Gabinete de prensa O algún tema similar? Sí Pero siempre he dicho que no Para ir en listas Al congreso Para estar en el gabinete De algún Pero siempre he dicho que no No me interesa Yo quiero trabajar En Que llevo en la radio Y en la tele Y escribiendo tiempo Y me interesa eso Ya está No voy a estar Yo no voy a estar En En ningún partido político Eso se lo garantizo No me interesa Además que lo haría mal Zapatera en tus zapatos Es lo que hay No se complica Entonces para decepcionar A la gente No me voy a meter No, métete Tanta Te decepcionaría ¿Sabes? Y es que me dejen Hacer lo que Lo que llevo haciendo No sé Lo que para eso me he formado Llevo muchos años De esto Entonces no No quiero No quiero engañar Ni decepcionar Dicho esto Trabajar en el gabinete De un gobernante No es algo que sea malo Ni siquiera hacer política Insisto Hay gente que hace la política De manera de verdad Honesta Digna Que se deja la vida Para hacer política Eso hay que decirlo Esto que se dice A veces No, todos los políticos Eso no es verdad Hay gente que se deja la vida Por hacer la política Y otros que no Que son unos cretinos Y otros que son unos corruptos Etcétera, etcétera Pero Igual que hay gente Que trabaja en política O sea, la comunicación está ahí Yo creo No sé, a mí la vida Me ha mostrado No sé vosotros Que en muchos sectores No digo en todos Pero que en muchos sectores De la vida No se encuentra bueno Malo y regular Y que hay buena gente Y auténticos hijos de puta En muchos sectores De la vida Y cuando hablo de eso Hablo De muchos sectores De la vida Si lo sabemos ya No sé El sectarismo a veces Nos ciega Pienso yo, eh Ahora una chica Y vale Por favor Una mujer No, tú llevas Ese de barba No es una chica Ese no Creo, ¿no? Es una Venga, no Pero déjame ¿Hay alguna mujer Que quiera preguntar En este preciso momento? ¿No? Pues venga Un momento Venga, déjame Venga Breve, por favor Venga, hacemos Hablamos sobre el vertedero De la vida Que su edad Debería estar cerrado Sí Pero no sé Si conoce El vertedero Que nos quiere montar En mina de riolín Que es también Carcelígeno Es malo Y va a traer De todo De tonal No sé si lo conoces Sí, me han hablado Me han hablado del caso En los suelos de la Me han hablado del caso Eh, yo, a ver Yo, a ver Yo en esto digo Lo de siempre Yo sinceramente Yo soy una persona A la que le encanta Yo me he criado en el campo Soy más del campo Que las amapolas Creo que se nota, ¿verdad? Entonces yo creo Creo en la naturaleza En el campo En el medio ambiente Me gusta En vez de ver un vertedero Ver una arboleda ¿Vale? Y yo defiendo eso siempre No somos conscientes Del calentamiento global Igual sí Pero yo creo Que no estamos haciendo Suficiente De la que se nos viene Pues no os dais cuenta Yo creo que es tan sencillo No os acordáis A menos si fueron Las nevadas que caían Cuando éramos pequeños Las heladas aquellas que había Eso ya Yo a veces digo De Soria ¡Uh! De Soria ¡Qué frío! La gente se cree Que por ser de Soria Vamos en trineo En mi pueblo Que hay unas nevadas De que no iba a esa clase Porque se había congelado La calefacción Ahora Hay años que nieva Como mucho una verde Y nada Y una mierda Entonces Quiero decir Todo lo que sea Proteger el medio ambiente No está Eso creo yo No está No creo no Esto insisto No es opinable A veces soy excesivamente Esto es así No se está haciendo suficiente Para cuidar el planeta ¿Quién no hace fundamentalmente Lo suficiente? Los que tienen pasta Los que les importa la mierda Lo que pase con el entorno Si es para forrarse ¿Es alguna duda de eso? De que son los que más daño De hacer al clima ¿Qué países podemos dejar A la gente joven? Por ejemplo La gente joven ya de paso Tiene cosas maravillosas Porque a veces He hecho falta No sé Veo las calles Con demasiada gente Que va a comprar ropa Al Zara Y menos para otras cosas La calle también está De vez en cuando Por si hay que movilizarse Para empezar a algún tema Porque como veren ustedes Que saben el asunto Florentino Pérez Van ustedes buenos ¿Sabes? Sé que aquí hay generaciones Que saben lo que es Haber corrido De poner llena Durante los crisis ¿No? No sé A veces hay La resignación Lo digo en una localidad Que lo sé Lo sé porque me lo han contado Y lo he leído Aquí durante mucho tiempo Se salió a la calle Para oponerse a algo Y luego a la gente Pienso particularmente Que la engañaron Y un grado de resignación Pienso yo Y la gente Pues dejó de movilizarse Etcétera Etcétera Pero que lo que ha ocurrido Aquí ha ocurrido Yo creo en muchos sitios De este país en general Hay como un nivel De resignación De desafección De pasividad De creer que no se puede hacer nada Y yo creo que las cosas No cambian así por así ¿Sabes? No sé Como decía Un profesor de historia Que tuve El que está arriba En el burro No tengas la mínima duda De que va a hacer Todo lo posible Para seguir en el burro Y le va a dar Patadas al otro Para que no suba el burro Y si puede se pondrá el burro A dar coces Pero los que están bien Los que tienen la sartén Por el mango Van a intentar seguir Con la sartén Por el mango Los que están friéndose En la sartén Son los que tienen que dar el salto Y yo creo firmemente En la democracia Y la democracia Es votar El que quiera votar Pero no es votar Pero también es Un acto cívico De tener un sentido crítico Si hay que movilizarse Pues uno se moviliza cívicamente Es decir Hay derechos incluso Que se han conquistado Durante mucho tiempo Que algunos están quitándolos O plantean quitarlos Lo que se ha avanzado Por ejemplo Con las mujeres En este país Que todavía queda mucho por avanzar Derechos como el colectivo LGTBI Algunos tienen discursos Directamente Que son machistas Homófobos Y ha costado mucho tiempo Avanzar algo Pero algunos quieren retroceder Por cierto Algunos de estos Yo que soy de campo Me llaman la atención Algunos de estos Que se sueltan El último botón de la camisa Se suben a un caballo Y dicen que son la España Que madruga Con eso ya Una foto Venga Me subo al caballo Y pongo así Las cuachitas Un hombre del campo Por mucho que el amor No se habéis visto La jornalera del campo No son Digo yo No sé Algunos que sabemos Lo que es el tempero Y un rastrojo Y ese tipo de cosas Venga La nota más fácil En el príncipe de las tinieblas El príncipe de las tinieblas Lo tienes Está publicado En artículos varios Le pones Google El príncipe de las tinieblas Y te viene A Mauricio Casals Importante directivo A Transmedia Le llaman El príncipe de las tinieblas Tienes mucha literatura A veces la gente Hace preguntas Es muy curioso Esto está en Google No lo pones Con todo respeto Porque hay gente Que pones Pones un cartel Próximas citas Próximas citas Donde estaré O vas Entonces viene tal Alicante Y te escriben en Facebook ¿Cuándo vas a Alicante? Me pone la foto ahí Que voy el día A través del mundo Igual no habías tal Y siempre te lo preguntan A Florentino Pérez Pero lo que tienes Digo esto no tiene nombre No, he dicho Sí, el príncipe de las tinieblas A mí me contaron A mí me contaron Alguien muy importante Del gobierno Y no una fuente Dos Y ese señor Insistía en una reunión En que me tenían que quitar Cosa que le pega Totalmente Porque hay gente Que se mueve así No es de ahora Tenéis literatura por ahí Algunos dan para una película Incluso algunos Generacionalmente no asumen Que primero hay que asumir Que en democracia Es bueno que haya competencia Pero algunos incluso Generacionalmente Tienen que asumir Que hay gente joven Que también tiene derecho A trabajar Y hacen cosas Creo Por si te he dicho antes Lo de dónde voy a estar Y tal Por si alguien quiere decirlo Voy a volver a Huelva Voy a estar en Ayamonte El día 28 Viernes ¿Vale? Que pase la bola El día 28 En Ayamonte Que vieron que estaba en Nerva A lo mejor Pero después llamaron Y dicen En Ayamonte Vamos a ir a Ayamonte Yo me voy a agradecer Y voy a ir a Ayamonte Venga Sí, esa chica ¿Y si irías al programa De Cervera como tertuliano? ¿Cómo? ¿Cómo? No estoy No estoy No estoy ¿Y si irías Participarías en el programa De Cervera como tertuliano? No Yo ya renuncié A estar en un programa De esa cadena Donde iba como tertuliano Bueno, renuncié a vos Que iba Y yo estoy muy agradecido El tiempo que estuve Sí, eh Yo agradezco El tiempo que estuve Y tal Pero hubo un momento Que decidí que no iba Además se lo dije a él Le dije Mira Yo voy a un programa Vengo aquí el sábado por la noche Me pagan bien No me pagan muy bien Me pagan muy bien Pero Yo lo digo Para mí era una tertulia Creo que es No era No puede ser ir allí Entonces tú estás Si se habla de pensiones Hablamos de pensiones Si hablamos del gobierno Vamos a hablar del gobierno Pero si tú tienes enfrente Yo le llamaba El trío médico habitual Entonces están Están hablando Y dicen ¡Eh! Porque tú eres amigo De deshace Porque tú eres amigo De iglesia Porque tú no eres No, que sabes Yo vengo aquí A hablar de temas serios Entonces ¿Qué vas a hacer? ¿Ponerte a la altura De esa gente Que practica ese tipo de Discurso De alguna manera? Yo no estoy De un título para eso Yo no estoy De un título para eso ¿Sabes? Y luego Y luego Y luego Y luego hay gente Que se confunde Pienso yo Pero bueno La gente puede decir Lo que quiera Pero yo Había muchas Había Siga habiendo Mucha gente Que me preguntaba ¿Qué pasó con las mañanas de 4? ¿Cuándo vas a volver a las mañanas de 4? Pero hubo un momento Que la gente me decía Por la calle Dale caña a Inda Dale caña a Inda Dale caña a Inda Yo no estudié periodismo Para darle caña a nadie La caña que era de los pescadores Yo no doy caña Yo cuento lo que hay No tengo que dar caña ¿Cómo estaremos Cuando contar lo que pasa Se le llama dar caña? Yo no tengo ningún interés De darle caña a nadie Menos a A determinadas personas De alguna manera Vale Venga, más preguntas Sí Quería comentarte ¿Por qué se habla tanto? No os quejaréis Como hoy Ayer tuvimos un ciclo rápido Porque cerraban a las 9 Entonces Hicimos muy preocupurosos Con el horario De la gente que trabaja En la facultad Hoy aquí como el manito Que no la ley Bueno, la ley no sé No, yo soy de agua Agua mineral Soy Agua mineral Mi abuelo Me acuerdo que tenía Cuando me mandaban A llenar el botijo Me acuerdo de llenar El botijo en la obra Y de los sacos De cementos porras Que pesaban 50 kilos Hostia, ¿eh? Venga Yo quería comentarte ¿Por qué se habla Tanto de De los problemas Y de los culpables Que lo originan Y tampoco De las soluciones? Yo en el libro Si usted lo lee Va a ver Que hablo bastante También de soluciones Es decir, yo por ejemplo Digo Tenemos una excesiva Politización de la justicia Pienso yo Un reparto de cargos Que atufa Asuntos Impunidades Aforamientos Cuento Y después de haber hablado Con expertos Que creo que se debería hacer Periodismo Estoy hablando de periodismo Yo creo que Cuento lo que creo Que se debiera hacer En periodismo Y lo cuento Servicios públicos Creo que lo acabo de decir Que se puede hacer Creo con la sanidad pública Con las residencias También viene una cosa Hay cosas Y esto hay que ser honestos Y humildes al decirlo Hay cosas que es fácil decirlas No hay que hacerlas Entonces quiero decirte Yo De entrada no me suele gustar Dar recetas Yo soy periodista Para contar lo que pasa Ya está Y reconozco que hay cosas Que hacerla política Y hacerla bien Hay veces que es muy difícil Hay veces Otras Hay auténticos Mañanes en política O corruptos Etcétera Pero luego hay otra gente Que hacerlo es difícil Pero hay otros casos En los que es flagrante Que Pues que eso Que se cede En el recorte De servicios públicos Que Yo lo digo Lo estoy diciendo estos días En las entrevistas El movimiento se demuestra También andando Y a veces no se hace Porque no se puede Porque se intenta Y es complicado Y otras porque no se quiere Y el movimiento se demuestra Andando Yo estoy alto de Por ejemplo Cuando se dice No Yo soy progresista Yo soy progresista Hay gente que solamente Por una etiqueta Yo soy tal Ya lo es Eso hay que demostrarlo Con los hechos No con las palabras O sea Para mí un facha Es peligroso Pero también es peligroso El que Diciendo que es una cosa Y luego se comporta Como otra Que eso también ocurre En facetas de la vida Pues Así lo Así lo Intento ver No sé Dicho esto Las cosas tampoco Son sencillas Ahora hay otras cosas Que son claramente Muy fáciles De hacer Y se hacen Y otras que Son inexplicables Y yo he venido aquí Entre las razas A contar Una situación Que estoy viviendo Que me sigue Resultando inexplicable Porque no me la han explicado Y porque Es flagrante Y porque no debe ocurrir Yo tenía igual Vaya opciones En la vida ¿Qué opciones hay? Pues yo que sé Uno se mete en la madriguera Y se queda ahí Asustado Y todo ese que Yo me maquillo Con la verdad Y ya el otro con la verdad Uno va a cualquier parte Aunque le partan la cara Pero bueno ¿Qué hay? ¿Qué quieren que diga? A ver qué no Yo creo que El problema es Consecuencia de un pacto En su momento Se hizo todo lo que había Todo es muy Ya usted habla De la transición Y demás Yo A ver Hay una cosa Que también estos días Me preguntaban Hay Franco fue un dictador Fue fusilamientos De tics del franquismo Arrastramos Aspectos que siguen ahí Sistemas clientelares Formas autoritarias De ganar Todo este rollo Del clientelismo Que voy a contar Del clientelismo En Andalucía Bueno Sabéis Que hay clientelismo Y ha habido clientelismo Durante años Y esa es la realidad ¿No? Entonces Claro que sí Hay cosas que se agastran de ahí Pero Siendo todo eso verdad Y condenando el franquismo Y diciendo que es vergonfoso Que siga alguien de muertos En las cunetas Y bochornoso el dinero Del que gozan Algunos que lo rapiñaron Dicho esto Hay aspectos De los que la culpa No puede ser de Franco Todavía ¿Sabes? Claro O sea A mí A mí de televisión española No me quito Franco Como le digo esto Le diría Pues yo que sé La participación De determinados fondos Buitre En el mercado De la vivienda No fue No es culpa de Franco ¿Sabes? O sea que también Hay que ver Insisto Yo intento Abrir un poco El plano Y es mi punto de vista Lo voy a cada uno Que lo vea Como quiera ¿Sabes? No sé Yo creo que el principal Problema está En que lo que quieren Es crear opiniones No informan Sino crear opiniones Sobre los dos Algunos lo que quieren Es simplemente Que se cuente Lo que a ellos les interesa Y entonces esto a veces Pues insisto Yo entiendo que puede haber Líneas editoriales Que hay un código Deontológico Que no significa Que el periodismo Tenga que ser Lo que tú quieras Que cuente Sino que hay que contar Lo que pasa Y ya está Entonces algunos No entienden eso De algunos llevan Faltad la crítica De algunos les gusta Que solo digan Lo listo que son Lo guapo Lo bien que lo hacen Y ya está Es que venimos de esto Pero no de ahora De siempre Pero insisto No generalizo No pasa siempre Ni siquiera Yo de verdad Ni siquiera Yo voy a decir Todos en tal partido político Son malos Son culpables No, no es verdad No es verdad Tampoco es verdad Yo existo Intento huir De las centralizaciones ¿Hay una última pregunta Por ahí? Venga La última Y cerramos el chiringuito Y firmamos libros Y hacemos un poquillo Y tal Venga ¿Quién echa el cierre? Una preguntilla La última para hoy Venga La última Una mujer va a cerrar Como debe ser De lo último ¿Qué ha pasado? Un momento Sí De lo último que ha pasado Ahora en la universidad Mayor De la universidad El colegio mayor Oresto Donde Los de los Bandean Es esto Sí Pues es que yo creo Que se describe por sí mismo ¿No? Que lo que dice Pues Borreguillos ahí Diciendo Con un discurso Machista Lamentable Yo creo que hay varios aspectos Para comentar Uno evidentemente Que es un discurso Evidentemente machista Yo creo que también hay Un proceso de imitación Ahí De lo hace uno Vamos a seguirle como borreguos Lo hacen varios Incluso no lo ideo Solo uno Incluso tradiciones Que son patéticas Que también estamos Para evolucionar Ojo a eso Que se dice también Mucho en los pueblos Pero que ocurre también Con las matadas Etcétera Pues esto Esta es una red Que se ha hecho siempre Pero yo Es machismo Claramente Y luego hay otra cosa Que es Y luego hay otra cosa Vuelvo a lo mismo Y termino con eso Porque hemos venido aquí A vender libros Y a vender Lectura Cultura Enseñanza Tal La educación Fundamental La enseñanza A mí Me No sé Si abren las taras Cuando veo a chicas Que justifican eso ¿Por qué Creo que también ocurre eso? Creo yo Por un problema de Creo yo De educación De creer que eso Se puede normalizar A ver Eso no es No es un caso De un asesinato No, no lo es Pero no se debe tolerar Ese discurso Y menos verlo Como algo normal Porque no es normal No es normal O sea No se puede dar por normal Decir ese tipo de barbaridades Entonces de verdad Hay formas de divertirse Que no tienen que ser De comportarse como gorilas Con ese tipo de discurso Ya está Dicho esto Ya está No creo que es el mayor Acontecimiento más grave Que tenemos ahora mismo en España No lo es Pero es Insisto Condenable Y luego creo que es fruto De la educación Y de la enseñanza Hacerles ver también A esas chicas Que eso no se puede normalizar Que no se puede ver Como una broma inocente Porque no lo es Delata Un comportamiento Un discurso Que tenemos que cambiar Hay que salir de él Es que se ha hecho siempre Pues no Gracias Gracias Aplausos 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 Gracias.